Hoy me canse de escuchar tus amenazas Voy a enseñarte quien es el hombre en la casa Y quien te dijo que con pegarme tres gritos Yo calladito me sumiría a tu palabra Comprende bien que nadie es dueño de nadie Y en este mundo nadie compra una esperanza Y mucho menos un amor tierno y bonito Que se ha esfumado por la forma en que me tratas Hoy me canse de soportar tus ataques De insultarme y maldecirme y de nombrarme a mi madre Que soy borracho, parrandero y mujeriego Y que mal gasto el dinero si me dio salgo a la calle Que hablo mucho, llego poco y hasta soy un miserable Que ya no tendrás de igual porque en que tengo un amante Sin darte cuenta que tú eres de este rollo la causante Que si amanezco mañana ni se me ocurra llamarte Que vas a quemar mi ropa o que te vas por otra parte Pero hasta que yo te acepto que quieras manipularme ¡Gracias! ¡Gracias! No serán todas, pero ya sé que la mía Si me dio salgo como que prenden la brasa O si algo vino dice que yo soy un loco Que como pudo unirse con tal barranca Hoy no le acepto ni una burla ni un reclamo Pues soy humano y hoy demostraré mi casta Tanto critica mi trabajo que es cantar Pero le gusta cuando llego con la plata Hoy llegaré a las seis de la mañana Oloroso de bucana, recostarme en mi cama Quiero tener un cafecito colado Y mi aire acondicionado Y una sopa con aullana Porque soy el que me mojo a las cuatro de la mañana Cantando para alegrar a caballeros y damas Para que usted siempre tenga su buena ropa y su lagana No me llames esta noche que estás necesitada Yo estaré matando tigre y cantando en la ventana Que yo me voy a contar cuando a mí me des la gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!